Los estudiantes de la escuela John F. Kennedy, ubicada en los linderos de la ciudad de Milagro, realizó una gran casa abierta donde los alumnos de la Universidad Estatal participaron, pues están realizando el trabajo de vinculación con la comunidad. Cada grupo de estudiantes se habían ubicado en lugares estratégicos y allí presentaban su trabajo en conjunto con los estudiantes de la escuela. Claro, es que esto es para dar a conocer a los estudiantes de la materia que estamos dando las clases. Esto es como una prueba para dar a demostrar a los padres y a los profesores lo que hemos estado enseñando. Estuvieron haciendo aquí prácticas de docencia. Sí, prácticas de docentes. Y que esperamos todavía realizarlas más a profundo porque este es un camino que recién estamos topando y esperamos avanzar más. Bueno, no ha sido tan difícil. Los chicos han sido innovadores, han tenido colaboración por ellos mismos, creatividad. Aquí como ven, ellos mismos tuvieron la creatividad de arreglar la mesa, ellos mismos quisieron hacer, se los permití y aquí pueden observar. ¿Se puede decir que ustedes han sembrado en tierras fiertas? Sí. Hemos venido realizando una serie de actividades, ya sea en áreas de computación y cultura física. Hemos venido viendo los elementos de la computadora, también los accesorios de Windows y otros temas más importantes que al niño le va a servir una base principal para realizar cualquier otra actividad. También aquí en Cerramos hemos hecho maquetas, también una diversidad de trabajos de grupales, individuales, colectivos, como se puede notar en los currículos y las mallas que se dan en las planificaciones también. Ellos durante este año han desarrollado destrezas, habilidades, las cuales han demostrado en esta hora. La directora del plantel, licenciada Raquel Naranjo, se mostró muy agradecida por todo el apoyo de los estudiantes y futuros docentes educativos que realizan sus primeros pininos en esta entidad educativa. Agradeciéndole pues al Máster Jaime Orozco porque él me ha aceptado el convenio con la universidad. Tengo la oportunidad de tenerles aquí a los alumnos del quinto año B, quienes están impartiendo sus conocimientos, tanto en computación como también en cultura física y manualidades. Los niños no solo expresaban su entusiasmo por dar a conocer lo aprendido, sino que se miraron por ser los mejores, puesto que querían estar acordes con la tecnología, según la directora Naranjo. Así es y más que todo aprenden ellos también a relacionarse y hablar en público para que vayan perdiendo el miedo y de esta manera puedan ellos actuar en el momento que ellos vean conveniente. Pero aquí hay una calificación que usted tiene que dar a los chitos, ¿verdad? Sí, excelente. La participación de los alumnos de la Universidad Estatal de Milagro, excelente participación de ellos y la profesión que ellos han escogido, está muy bien que ellos hayan escogido ser maestros de educación básica. A continuación tenemos a los más grandes expositores que es de nivel inicial, uno y dos. A ver, muchachos, buenos días. Niños, buenos días. ¡Buenos días! Ya, muy bien. Vamos a hablar de las partes de la... ¡Computadora! Muy bien, partes de la computadora. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama... ¡Computadora! Esta partecita de acá, ¿cómo se llama? ¡Computadora! Este que se parece al ratoncito, ¿cómo tú le llamas? ¡Computadora! Esto que tiene teclas, ¿cómo se llama? ¡Teclado! Muy bien, ¿el teclado para qué sirve el teclado? ¡Para escribir! Para escribir esto que está acá, ¿cómo se llama? ¡Parlante! ¿Para qué sirve el parlante? ¡Para escuchar muchachos! ¿Y la impresora? ¿Para qué sirve la impresora? Para sacar las hojas. Para sacar las fotos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Partes de la computadora, ahora digan muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.